Alguna vez fuimos niños felices, luego crecimos y muchos de los tesoros de nuestra infancia quedaron olvidados y abandonados en algún lugar. Llegó la hora de volverlos a encontrar. Juegos de Super Nintendo, juegos de Game Boy originales en su caja con manuales. Hoy, en las retroventuras, abrimos un cofre repleto de videojuegos que estuvo cerrado más de 15 años. Empecemos. Estamos con Diego, ¿cómo estás Diego? Todo bien, ¿cómo va? Diego es un amigo de hace muchos años, propietario, creador de la sala de ensayo donde yo ensayaba justamente con la banda de Nadine. Y hace mucho tiempo tenemos algo pendiente, Diego. Sí, es verdad. ¿Qué es? El cofre. El cofre donde tengo cosas guardadas de... Hace años. Sí, mi pre-adolescencia. Claro, estamos hablando de hace unos 15 o 20 años por lo menos. ¿Qué más? Más. 25 o más. Ese cofre nunca, siempre estuvo dando vuelta por todos lados y bueno, terminó acá. ¿Es este acá, no? No, no, es el amarillo que está atrás. Ok, pará, pará, pará. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? No, este es el depósito. ¿De tu estudio? Sí, hay micrófonos ahí. Hay guitarras, micrófonos. Sí, hay cosas mías ahí. Bueno. Y acá debe estar listo el cofre. ¿El cofre ahí abajo? Uy, acá tenemos el cofre del mejor estilo pirata del Caribe, ¿no? Mira lo que es esto, increíble. Antes de abrir, Diego, en este cofre vamos a encontrar un pedazo de tu vida, básicamente, ¿no? Que estuvo guardado. Sí, sí, ahí hay cositas de, te digo, de cuando era preadolescente. Adelante, a ver, a ver qué tal. Muy bien. Bueno. A ver, tenemos un póster de un auto hiper futurista. Sí, de spinning farina. Esto, bueno, sí, me acuerdo, carpeta del secundario. Bueno, eso Andrea Wurstein, modelo argentina en su mejor momento. Sí. Bueno, acá adentro vemos que hay otra cosa más, algunas cosas musicales también. Ah, mirá, Pantera. Uh, el Clio este que estaba de moda, el Clio MTV. ¿Te acuerdas que había una policía que decía que era... Get up on, get up on. El Clio MTV. Solo mil autos. Esta es una revista, por lo que veo, de las chicas más sexys de hace mucho tiempo. Mirá, bueno, Pampita, ¿no? Está tan desactualizado. No, esto es 2001, no es tan... Bueno, sí, bueno, 20 años. 20 años. Bueno, tuve una época, ¿no? Que quedó plasmada. Sí, sí. Bueno, eso, está bien. Pará, 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 pará. Me veo cómics acá. Sí. ¿Fanático de los cómics y las historietas? Tuve mi época. Esta me la traje afuera, Estados Unidos. Robocop vs Terminator. No sé, ya de algunas viñetas después tenían otras que eran para hacerse una remera directamente. Sí, esa está arriba. Uy, y tenés acá algo. Del cazador. Del cazador, bueno. El valor 2 pesos argentino. Claro, exactamente. Esto debe ser del 90... Ahí dice, 92. Ah, no, estas son tablaturas de las primeras épocas de Internet. Mirá, antes de pasar eso. Ah, tablaturas para tocar la guitarra, para tocar... Sí, Pantera, Cabo de Frogel. El 4 de septiembre de 1996. Uy, pará, pará, yo acá estoy viendo una cepa de Nintendo. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, está... Tan marillenta, que es lo que le pasa mucho a estas consolas. Ah, mirá, tenés los controles, los originales, claro. Mal no recortan los juegos acá. No, mirá lo que es esto. ¿Por qué tenés dos Super Mario World? Creo que había dos Super Nintendos y... Ah, ok. No sé por qué uno lo tenía mi hermana y el otro yo, porque nos pelearíamos para jugar. ¿Tenían una cada uno? Y sí, la trajeron una vuelta. Tenemos acá Super Mario All-Star. Juega con Mario All-Star. Todo está aquí. La aventura más entretenida, la aventura más divertida es Super Nintendo. Nuevo Mario All-Star de Super Nintendo. Con cuatro juegos en uno. El mejor Mario está aquí. El mejor juego está aquí. Y acá tenemos en caja unos cuantos... Y estoy viendo unos títulos... Sí, algunos clásicos. Sí, varita clásicos, sí, sí. Sí, este, por ejemplo, el Street Fighter. El primero de todos que tenía solamente los... Los ocho, ¿no? Los ocho, exactamente. Sí, pero está súper guardado. Ah, pero está... Pará, pará, está como nuevo, chabón. Sí. Tenés los manuales atrás. Claro, los manuales tenés también los folletos. Está todo. Pará, hacerme un favor. Este póster. Ah, propagando a otros juegos. Te comprabas un juego y ya tenías ahí... Ya te estaban cebando para que te compres el próximo. Tremendo. Y acá el manualito del Street Fighter 2. Bueno, hay muchos más. No te voy a decir que los abramos todos. Pero claro, mirá, tenés títulos como Mortal Kombat 2 de Super Nintendo. Juego hiper promocionado en revistas como Top Kids, Action Games. Vamos a ver si está el manual, por ejemplo. Para mí está. Porque era lo primero que uno perdía, que uno colgaba... No, yo guardaba todo así, evidentemente... Muy prolijo, ¿no? Lo tenía bien guardado. Ah, está el manual, está el manual. Está el manual. Vamos a abrir ese póster. Ya de entrada se ve... Oh, mirá lo que es eso. Tremendo. Es una especie de tríptico. Mortal Kombat. Nothing, nothing can prepare you. Se ve ahí un par de imágenes del juego. Y del otro lado... Ah, sí, el Spider-Man. Ah, acá tengo los truquitos. No, no, chabón, no vuelvo loco. Ah, y esto me lo inscribí de alguna revista, ¿ves? ¿Qué es esto? Esto es el 94. Acá están todos los truquitos como hacer las cosas de... de los jugadores. No, me vuelvo loco, Diego. Estas son las cosas... Te juro que esto me gusta más que el manual original. Mirá lo que es. Claro, y tenés cada uno de los personajes así medio coloreado, como con un figurón. Igual creo que una página la perdí, porque creo que hay... Claro, pues dice página 2 de 2. ¿Y del otro lado eso? Ah, no sé. ¿A vos te hiciste... ¿Esto te lo hiciste vos? Eso me lo creí. ¿Vos te hiciste la tapa de eso? Sí, sí, sí. Mortal Kombat 2, Super Nintendo, Genesis, Game Boy y Game Gear. Te lo hiciste como en las revistas. Sí, sí, sí. El Super Street Fighter 2. Este ya tenía un montón de personajes. Tenía a Kami, a T-Hop. Claro, le habían agregado unos cuantos. Unos cuantos. Una jugabilidad totalmente renovada. La verdad que una versión hermosa. Uh, mirá. Sí, eso estaba bueno. Super Tenis. Elige tipo de pista y jugador. Juega solo o acompañado. Contra la máquina o en un espectacular dobles. Selecciona bien tus golpes y calcula voleas y dejadas. Con Super Nintendo lo harás de campeonato. Estos juegos, ¿de dónde venían? ¿Dónde los comprabas? Algunos de algunos viajes me los traían. En esa época viajaba mucho mi familia y me traían algunos de Super Nintendo que yo les pedía. Ok. ¿Se iban ellos por ahí de vacaciones por trabajo o algo y de regalito? Sí. El Mortal Kombat no, me acuerdo que lo compré acá. Ok. Que lo vi y lo compré este. Este me acuerdo que lo compré acá, que lo fui a comprar a una galería. No sé si en Club Taco. La década del 90 estaba al rojo vivo y muchos de los aficionados a los videojuegos de la ciudad de Buenos Aires y aledaños sabían que en la galería Río de la Plata, ubicada en Avenida Cabildo 2280, había un local que con el tiempo se volvió icónico. El mítico Club Taco. Famoso por ser un punto de referencia recurrente del programa de televisión nivel X y también por ofrecer juegos importados desde el lejano Japón de primera mano. Algunos originales, otros no tanto. Y si bien nunca ofreció los mejores precios, siempre tenía las últimas novedades. Tenemos acá Top Gear 2. Este que es claramente... Ese es uno de autos muy buenos. Y acá tenemos, esto es una hermosura, por lo menos la tapa, la portada, miren lo que es, una portadota. Indiana Jones Greatest Adventures For the Super Nintendo Entertainment System All three Indiana Jones Adventures in one action-packed game. Después estaba el Star Fox. No, bueno, acá que tenía ese chip que supuestamente te hacía rotar todo. El Super FX. El Super FX. El Efecto S, Star Fox, pónganse de pie queridos amigos, uno de los mejores juegos de Super Nintendo. La verdad que sí. Con el chip este, Super FX. ¿Este sabés que nunca lo jugué? Está muy bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ok. La energía se te iba aguallando toda la cara y cuando en un momento nada más se caía el tipo. Gráficos bastante llamativos. Sí, pero muy buen juego. Este le jugué bastante también, me acuerdo. Tremendo. Boxing Legends of the Ring se puso a la venta en septiembre de 1993 y era básicamente un simulador de boxeo profesional. Fue desarrollado por SkullTube Software y ofrecía distintos modos de juego, entre los que se destacaban la exhibición, la batalla de las leyendas y la carrera en la cual el jugador podía crear su propio peleador asignándole un nombre, ciertas fortalezas y debilidades y una determinada apariencia. La gloria este también. Sí. Rarísimo. Ese es raro, no sé si estaba tan... Sí, estaba bueno. Estaba bueno, el Mega Man Soccer, claro. Muchos jugamos a subtítulos que estaban disponibles para Family Game o en Nintendo NES en 8-bits y después hizo el salto a la Super Nintendo. Sí. Más clásico es eso. Claro, sí, señor. Eso es buenísimo. Mirá lo que es esto. Bueno, en este caso de Super Nintendo, yo estoy muy acostumbrado a jugar al de Family Game, al de 8-bits. La primera versión del gol que conocimos en Occidente fue creada en 1988 por la empresa japonesa Tove Software y llegó a las tiendas de la mano de la editora Jaleco para la NES de Nintendo. Fútbol en tu Nintendo, como tú lo querías. Gran diversión con equipos de 11 jugadores. Árbitro y abanderados. Tú contra la computadora. Tú contra otro jugador. O tú y tu compañero contra la computadora. Gol, gol. Cuatro años más tarde pudimos disfrutar de la segunda versión titulada Goal 2 o Goal 2, que se transformó en todo un clásico de su época y que muchos videojugadores de mi generación seguramente recordarán. Ese mismo año, los propietarios de una Super Nintendo pudieron gozar de esta otra versión que nutría la pantalla con las bondades de los 16-bits. Esto es una lupa de Game Boy. Ah, sí, el Game Boy no sé dónde está ahora, pero eso es una lupa. Antes de seguir con todos los juegos que hay acá de Super Nintendo, yo veo algo que a mí me apasiona, que son los disquets, Diego. Ah, bueno, hubo una época que sí, compré muchos antes del Super Nintendo todavía, te diría. O sea, ya arrancamos bien, ¿eh? Wolstein 3D. Sí, sí. ¿En dónde los comprabas? Creo que en la Rio de Janeiro. Galería de la Avenida Cabildo también, Belgrano. Sí, había un sucucho abajo que el tipo te... ¿Te daba una lista? Sí, elegías el juego y te decía cuántos disquets eran, a veces te eran dos. Ok, a veces podías llegar tus propios disquets y a veces los tenías que comprar ahí. No, te los daba él. Y siempre se copiaba uno mal y tenías que volver, ¿no? Claro. Nunca llegabas a tu casa e instalabas todo. Siempre un disquete, sobre todo cuando eran muchos disquets. Claro, siempre había alguno que no andaba. Como este que son 6 de 11, Alone in the Dark. Ah, el Alone in the Dark, mirá. Siempre uno venía mal y tenías que volver y te lo copiabas. Señor, disculpa, el número, el disquete 7 no me anda. Sí, sí, era un clásico ese. Acá tenés uno, uno Bordeaux, Nashua, que dice PC Fútbol y tiene un papel. Ah, mirá, PC Fútbol Argentino. Estos son los códigos. Para iniciar una especie de sistema anticopia. Ah, claves, dicen. Eran las claves, claro. Springsoft, Avenida Cabildo, 2370, Local 17, Galería Río de Janeiro. Espectacular. Juegos, software, insumos. Qué buena onda. Así que la etiqueta se le hice con una etiquetadora. Ah, le hiciste vos la etiqueta? Sí, sí, tenía una etiquetadora, me fascinaba esa etiqueta. Muy profesional eso, ¿eh? Mucho juego en disquete. Ah, sí, el Doom 2. Este es buenísimo. ¿Cuál es? Ah, este que es el de Meteoro. El de Meteoro, que salta. Speed Racer in the Challenge of Racer X fue el título que llevó este videojuego de Meteoro. Se puso a la venta en 1992, fue desarrollado por Accolade y solo estuvo disponible para Microsoft DOS. Existió el plan de adaptar el juego para Sega Genesis, pero finalmente la idea quedó trunca. Super Nintendo pudo haber tenido su porteo. Sin embargo, la idea cambió sobre la marcha y finalmente un nuevo juego terminó siendo publicado dos años más tarde, bajo el nombre Speed Racer in Mindmas Dangerous Adventures. Esto, queridos amigos, era ponerle amor a los juegos piratas de PC. Autofix World, este juego estaba bueno. Hubo este, era buenísimo, sí. Hay más, mirá lo que hiciste. No vas a encontrar. Miren la cantidad de disquetes, todas con juegos aparte. No, chabón, mirá lo que es esto. Bueno, esto es uno de mis juegos favoritos de la vida, lo tuve cuando era chico, lo perdí, todavía tengo el manual. PC Fútbol, Marcelo Araujo, comentarista argentino. Apertura 97. Palermo, gol de Boca. Mirá, qué buena definición, qué bien le entró, qué bien le pegó. Pará, pará, antes de seguir, mirá lo que hay acá. Ah, un crash dummy. Un crash dummy, sí. Mirá qué loco. Estos son los que ponías así, los hacías golpear y saltaban para todos lados. Este me llama la atención que lo compré en japonés. Es que ese es para Super Famicom. Estaba buenísimo, de acuerdo. Ah, con manualito y todo encima, ¿no? Es original. Este es original. Y esto también Club Taku. Seguramente. Seguramente lo compré en Taku. Yo voy a ir directo a algo que a mí me genera mucha curiosidad. Ya vamos a ir con esto, no se pongan ansiosos. Pero voy a ir con algo que es una rareza. Esto es de Game Boy, pero claro, no es un juego, es un traductor. Sí, eso creo que lo llevó mi familia a un viaje, me pidieron el Game Boy. Y le traducí a francés. Después hay uno de inglés español también acá. Sí, más que un juego, era una herramienta. Una herramienta, un utilitario. El manualito clásico que traían las cosas de Game Boy. Esta imagen tiene una pregnancia tremenda por los colores probablemente. Claro, porque aparte de los traductores, tenías otras aplicaciones. Como otros cartuchos, ¿no? Spell Checker, que seguramente debe ser para la ortografía. Personal Organizer, una agenda. Y un Travel Guide, que es como una guía de viajes. Muy bien, ahora seguimos viendo las cajas, pero quiero que me muestres el estudio de grabación. Ah, sí, porque acá hay un estudio. Ah, es increíble, chabón. El lugar que todo músico siempre alguna vez soñó. Tenemos un poquito para producir y grabar y todo. Estos son puertos especiales para, por ejemplo. Y para tomar los equipos y aislarlos. Se graba todo juntos, pero con los equipos aislados. Hay algunos equipos clásicos, como esta caja. Sí, el Marshall, un box, hace 30. Ah, mirá, un brunetti. Ese es italiano, un brunetti muy copado. Ah, mirá el tamaño que tiene la sala de grabación esta. Esto lo diseñé, lo armé. Sí, sí, me metí muy adentro de la obra, la verdad. Te admiro, loco. ¿Vos sabés? Yo te quiero mucho. La verdad que sí, porque nos conocemos hace ya unos años. Él me abrió las puertas de su sala de ensayo cuando nos habían echado de otra sala para venir con mi banda. Con Nadine. Con Nadine habíamos quedado ahí medio sueltos. Pegamos buena onda enseguida porque nos pusimos a hablar de jueguitos, de cosas viejas, de música también. Y vos siempre tuviste el sueño de tener tu propio estudio. Y este estudio lo hiciste vos con tu conocimiento y con tus manos. La verdad es increíble. Sí, sí, sí. Hay mucho laburo. Si buscas producir, grabar y mezclar música, locuciones o tu podcast, este es el lugar indicado. Te dejo toda la información del estudio en la descripción de este video. Esto era para limpiar el game, no sé si... A ver acá. Ah, mirá, un cleaning kit. Este juego sí lo jugué bastante y está Krang. Qué bueno, impresionante. Este estaba muy bueno, sí. Ya que estamos hablando de Tortugas Ninja, yo acá veo que tenías también juegos de tortugas pero para la Super. Aparte de jugarlo en el Game Boy. Acá tenemos un título quizás no tan popular pero es como el juego de peleas, ¿no? Es como el Street Fighter de las Tortugas Ninja. Me parece que sí. Sí, es el Tournament Fighter justamente. Pero claro, acá tenés otro que este lo hemos jugado mucho en versión de arcade. Turtles in Time es el segundo arcade que salió de las Tortugas Ninja. Quizás no tan popular en Argentina, jugábamos más al primero. Pero este es el juego de arcade de las Tortugas que salió después. Sí, está bueno, bueno, sí. ¡Cowabunga! ¡Holy cow! ¡Es Turtles in Time! ¡Es un juego de arcade para Super NES! ¡Ahora con los duels de las Tortugas Ninja. ¡Y el Sega Sega Genesis con el Hyperstone Heist! ¡Y todos los nuevos 3D Turtles Frans! Así que recuerden... Esto es Cowabingo. Pero los turtos para Super NES y Sega Genesis son... ¡Cowabunga, güey! Está el manual. Está el manualito, mirá lo que es. Ah, mirá, color y con un diseño poco común dentro de los juegos de Super Nintendo. Esto lo vamos a ir pasando rápido porque... Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Batman Returns, queridos amigos. Y acá tenemos un clasicaso, pero clasicaso de verdad. Ya están viendo más o menos por los colores. 3, 2, 1. Sí, también. Donkey Kong Country. Mirá lo que es. Abre y gana con Donkey Kong Country. Junta 3 estafas marcadas. Y gana de inmediato sensacionales televisores con honor con pantalla gigante. Fabuloso Super Nintendo Donkey Kong Country. Abre y gana con Donkey Kong Country y Yoguru Soprole. Una jungla de premios para todos. El último juego en la vida que compraría, pero ¿qué es esto? Sí, no sé. ¿Por qué tenías eso? No sé cómo llegó. Para mí, lo compró mi hermana. Ah, claro. Y ahí están los gráficos. Es medio raro. Se puede googlear. Seguramente es un perro que... Que va. Un perro que camina. Sí, no sabemos bien qué había que hacer. Fanáticos de la Guerra de las Galaxias, también pónganse bien. Ese juego está muy bueno, sí. Este juego está muy bueno, Diego. A ver. Este está bueno. ¿Qué tenemos acá entonces? El Imperio Contra Ataca. El Imperio Contra Ataca, sí, sí. Super Imperio Contra Ataca de Super Nintendo. Es espectacular. Tiene unos colores terribles. Este juego era muy bueno de jugar y yo creo que hoy, con un poquitito de ganas, es un juegazo para disfrutar. La portada, miren lo que es increíble. Te diría que incluso es más linda que la portada misma de la película. No se me tiren encima, me encanta la portada original. Pero esto, mirá lo que es. Ah, pero hay algunos como unos dibujos acá. ¿Qué es eso? Esa es que dibujaba yo, seguramente. Ah, este es medio monstruo de los halcones galácticos. Hizo tijera y la erró. Luego anotó de chilena. Sí, ahí está. Y pará, creo que hay uno que murió. Died, esto. Hay dos que están muertos. Ah, estos están muertos, murieron. Bueno, acá hay un poco de dibujos. No, mirá que... Bueno, esto es la bandera oficial de los años 90. Miren lo que es esto. ¿Qué es esto? No, esto es un... Dice Mario. ¿Esto dibujaste vos? Sí. Es buenísimo. Super Mario World. Ya está fanatizado con, claro. Así que un personaje más popular de Nintendo. Impresionante. Uno podría seguir por horas por acá porque se encuentran un mouse. Un Disman. Un Disman, mirá lo que sé. Clásico de la época. Mucho más accesible que una Super Nintendo, por supuesto. Mucho más popular. Mirá lo que es este jueguito electrónico con tecnología LCD. Cliffhanger. Ahí está Stallone. Stallone, ahí la película donde anda de alpinista dando vueltas por ahí. Sí, este lo compré en un viaje, me acuerdo. Ok, te ibas de viaje y si podías te hacías una escapadita a una tienda de juguetes. Sí, me acuerdo que lo jugué y me gustó y lo compré. Y vamos a liquidar esta parte por lo menos de Super Nintendo con estos tres y tenemos también un juego bastante llamativo pero muy icónico de su época, el Stan Royce FX, que también tenía el chip ese. El chip Super FX, más pesadito el cartucho y por ende más pesadita la caja. Tiene en sus manos toda la potencia, la tecnología, la mejor máquina, Super Nintendo y ahora tiene también Stan Royce FX, el título campeón, solo para el cerebro de la bestia. Illusion of Gaia. ¿Qué es? Este estaba bueno. ¿Sí? Es un juego como... Pero como los de Zelda. Claro, eso. Así, exactamente. Y abajo tenemos este, que también es un personaje muy, muy icónico de su época, que aparecía mucho en las revistas. Babsy, sí, es él. La estrella con Super 16 megas que a través de 5 mundos, 16 niveles y una media de 300 pantallas por nivel, tendrá que vérselas para salvar la tierra de los malvados bullings. Para uno o dos jugadores. Evolución de un Garfield. Un evolución, pero un Garfield como más canchero, ¿no? Sí, sí, sí. Un Garfield todavía más canchero, más divertido. De la empresa Accolade, que supo hacer juegos de carreras hermosos en los años 80 para PC sobre todo. Claro, este que decimos, el test drive. Claro, el test drive de Duel, test drive 2, o estaba el 2 y el 3. Ah, mirá qué guay. Bueno, estos los manuales que venían con un personaje y transformaban el manual en un cómico, en una historieta, me parecía una idea tremenda. Mirá cómo no. Una parte emocionante, ¿qué quieren que les diga? Por lo menos para los que como yo tuvimos Game Boy en su momento, que son los juegos de Game Boy en caja, cada vez más complicado de conseguir, cada vez más difíciles. Y acá tenemos un juegazo que muchos conocieron en Family Game como el Goal 3. Ese estaba buenísimo. Era difícil, pero yo jugué mucho. A ver ese póster, no. Ah, ya era para la película. Tremendo, de la 3. La 3. Película que muchos odian porque Robocop puede volar con el jetpack, pero bueno. Este porque también para la época era Hulk Hogan. Ah, Hulk Hogan, mirá lo que es. Dame el UWF. Ah, me vuelvo loco. Me vuelvo absolutamente loco. No uno. Dos juegos de Terminator para Game Boy. Por un lado tenemos Terminator 2 Judgment Day. Era un juego raro ese. Un juego como medio de plataformas, medio mezcla, ¿no? Sí, tenías que hacer algunos acertijos también. Armar la mano. Tipo puzzle. Este es más raro porque este es The Arcade Game. El juego de arcade que todos recordamos en esa maquinota hermosa, ruidosa, espectacular. Increíble con la pistola. Y en Game Boy era un chasco terrible porque era... Complicado, ¿no? Este era injugable, creo. ¿Podemos abrirlo ese? Sí. Porque esto tiene pinta que tiene un póster hermoso. Vamos a ver qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, 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 bueno. Qué sé yo. Está bien. Medio un semi-catálogo. Más jueguitos. Tenemos acá el Double Dragon 2. Ese sí le jugué, le di con todo. Y ese estaba buenísimo. Este está bueno, ¿eh? Sí. Ese era un juegazo. Fuiste incriminado por un crimen que no cometiste y ahora tendrás que demostrar tu inocencia en esta nueva aventura letal. Lucharás en los lugares más aterradores mientras buscás al verdadero culpable. Un clásico beat'em up con desplazamiento lateral desarrollado por Tecnos y publicado en Europa y Norteamérica por Acclaim en 1991. Y después este, que me lo regaló mi abuela pensando que era alguna cosa así y era un chasco porque era de cartas. No, claro, este es como un mayón, ¿no? Sí. Es como uno de esos juegos que... Ese me lo regalaron y no. Claro, que si vos ves la portada parece como si fuera, no sé, Van Damme a las piñas en Hong Kong. Sí, pero era de cartas, ¿no? ¿Qué es eso? Genki Alien, no sé, este también. ¿Qué es esto? Juegos así, medio japoneses. Genki Alien. Esto no lo había visto nunca, ¿eh? Uno que era buenísimo era el Battletoe también. ¡Oh! Por favor, Diego. Este también es de mis preferidos, creo, ¿no? Pero claro, Diego, este es un clásico tremendo, Battletoe. Sí, este era muy bueno. Este le jugué mucho. Dificilito igual también, ¿no? Sí, sí, pero este le jugué, le gasté muchas pilas, doble A. Probablemente una de las películas más impactantes visualmente de comienzos de los años 90. Sí. Dick Tracy con Madonna en su elenco, Al Pacino. A ver si viene con póster. Esto ya es como un desafío, ¿no? Si viene con póster en el mundo. Ah, mirá, tengo algunas claves. No, Dick Tracy claves. Nivel 2, nivel 3. Nivel 4 final. Parece que le... Epa, le dedicaste tiempo a esto, entonces. Le dediqué tiempo. Y atrás que hay algo del colegio. ¿Qué hay? Unas funciones, algo que no le daba agua. ¿Qué es eso? No, no puede ser del colegio. Factores, números en factores. Bueno, me la pasaba jugando a jueguitos en vez de estudiar. Un hombre, una mujer, ametralladoras. Mira que Sarah Connor conocía a Rambo. Podría ser. Estaba bueno, era de tiros así. Ah, mirá, laberintos. Sí, medio una onda así, de laberintos y toda esa onda. Este es clásico, ¿eh? Ballon Kid. Sí. Tengo una mala noticia. Me parece que no está dentro. Sí, este no está, mirá, che. Mirá, pero tenés el manual. Bueno, te doy una buena noticia. Es bastante fácil de conseguir el cartucho suelto en Ebay de repente. Ah, mirá. Así que me parece que lo podríamos tratar de conseguir para completarlo, sí. Bueno. De hecho, tenés lo más difícil, que es el tray, la bandejita esta. Sí, sí. El manual. O sea, tenés todo lo más difícil, así que bueno. El Fist of the North Star. ¿Qué es esto? Esto es muy manga, ¿no? Muy anime. Sí, es un juego de pelea. De pelea, de combate. Sí, estaba bueno. Uy, este póster es buenísimo. Este sí lo conozco, mirá. Este póster es muy lindo. Diego, nos queda el último, el último de los juegos. Ah, este es un juegazo de los juegos de primario mucho. Roger Rabbit. Esa es la tua misión, seguir la pista de este escurridizo documento por todos los estudios. Y tú, Tile Texti, son en pantalla, ahora en español. Querido amigo, fuiste una persona... Sí, con los jueguitos, sí, sí. Afortunada, ¿eh? Sí, mis primos los tenían también, así nos cambiamos los juegos también. Claro. Así que bueno, y creo que por ahora es lo que hay acá. Después tendría que buscar en otros lados. Una locura. Una locura todo lo que hay. Mucho que no sabría. Miren lo que es esto, impresionante. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si alguna vez jugaste alguno de estos títulos de Game Boy o de Super Nintendo o si como yo tuviste Sega cuando eras chico. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club, las retroventuras y nos vemos a la próxima.